Bueno, vamos a ver esto porque el primer actor, Erick del Castillo, llegó a los 89 años de la mano de su gran amor, la señora Kate Trillo. ¿Será que próximamente renueven sus votos? Esto dijeron. Hace unos días, Erick del Castillo celebró 89 años de edad. El actor festejó a lo grande esta nueva Vuelta al Sol. Sí, con mi familia, en San Miguel Allende, un lugar hermoso, muy bien, muy bien digital. En esta ocasión pidió un deseo muy especial, las prioridades van cambiando día a día. Salud, salud para mi familia y para todos. Confesó si este año renovará votos con su esposa Kate Trillo. Hace algunos meses le entregó una argolla especial. Bueno, se lo entregué porque no se lo había entregado. No le dimos importancia a eso, le dimos más bien importancia a la acción de casarnos, en serio. Y finalmente lamentó la ausencia de su gran amiga Silvia Pinal en la entrega número 31 de los Premios Bravo. Me duele, me acabo de enterar de que no va a venir. Me duele. Yo casi, casi, casi vine por ella. Y por Amparito también. Y por mis compañeros, por ustedes también verlos platicar. Nos hacen falta ustedes. Sin ustedes no valemos nada. ¿Algún mensaje que le quiera mandar? Que la amo, que la quiero con toda mi alma, que se alivie pronto. Ella es una mujer muy fuerte y va a salir adelante. Te quiero mucho, Silvia. Bye. Ay, don Erick. Felicidades. Un señor, un caballero y está maravillosamente bien. A los 89 años, ¿verdad? Derechito, hablando muy bien. Súper lúcido. Súper lúcido, don Erick. Qué bueno, qué maravilla tener actores de ese tamaño actoral. Yo voy a decir la palabra envergadura, pero lo soy raro. Bueno, sí, esa envergadura profesional y con esa solvencia y esa desecho. Esa lucidez y esa salud. Que siga celebrando.